El Éxodo 20, versículo 2 El Éxodo significó la redención para su pueblo 400 años de esclavitud, 400 años bajo el dominio de Faraón en Egipto El pueblo ya había sido comprado, era el pueblo de Dios Sin embargo, estaba bajo el dominio de Faraón Y eso significa mucho también para nuestras vidas Es algo precioso ver el Antiguo Testamento Y te invito, te animo a que lo puedas estudiar de esta manera Leer el Antiguo Testamento, leer la historia de José Que también podría, de hecho he peleado para quitarlo de este mensaje Porque se me iría mucho tiempo y serían muchos textos Y quizás no llegaríamos al final del mensaje Con toda la plenitud de nuestra mente, las fuerzas, la atención Pero te pido que leas la historia de José Como una cristofanía, como Cristo redimiendo la culpa Como Cristo, José, a sus hermanos Llevándolos, conduciéndolos a un arrepentimiento Cada vez que le ponía en sus mochilas Donde guardaban los depósitos Donde llevaban las mulas, los camellos Como depositaba el dinero y los juzgaba Y los iba conduciendo poco a poco al arrepentimiento Es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas Conducirnos y de alguna manera nos ha acusado Nos ha señalado Ha sido simplemente para conducirnos a un arrepentimiento Darnos cuenta que éramos esclavos al pecado Lo mismo, la misma manera ocurre Cuando vemos al pueblo de Israel Vagante por el desierto Cuando vemos los 400 años de cautiverio Vemos como es lo mismo en nuestra vida Ya le pertenecíamos a Dios Somos hechura suya Todos, nada más nacer Somos hijos de Dios Sin embargo nos desviamos Sin embargo nos alejamos de Dios Por voluntad propia Y Cristo ya siendo de Él Nos volvió a comprar Así que somos doblemente hijos ¿Amén? Puedes decirlo Eres doblemente hijo Él te creó Y Él te volvió a recuperar Te volvió a comprar Una gran liberación para mi vida Fue conocer el Salmo 139 Que en los secretos fui formado En lo profundo de mis entrañas Donde nadie, donde estaba la oscuridad Fui formado Mi nombre fue escrito en el libro de la vida Antes de que yo naciera Y eso me trajo una identidad como hijo Y no solamente pude descubrir Que Dios me amaba Antes de la fundación Que ya contaba conmigo Sino que en mi extravío A pesar de haberle dado la espalda a Dios Y haberme alejado por voluntad propia Cristo volvió a recuperarme A comprarme Por un precio muy valioso Así que Si te pierdes O no tienes identidad En Cristo Jesús Te digo No solamente eres hijo Sino que eres doblemente hijo Te ha hecho hijo Por así decirlo Dos veces Te creó Y te compró Amén Dios siempre se dirigía Al pueblo de Israel Diciéndole Así Yo soy el Señor Tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De la casa De servidumbre Ya era pueblo Y ahí vimos Como se estableció En Abraham Su pacto En Isaac En Jacob Pero se desviaron Y el pueblo hebreo Estaba entre Egipto Siendo esclavo Llevando a cabo Trabajos forzados No teniendo tiempo Para adorarle Para servirle Para hacerle fiesta Y de nuevo Él Dios Se hace presente Y fíjate A través de Redime a su pueblo Compra a su pueblo Se manifestó Con las diez plagas Que las diez plagas Representaban Los dioses de Egipto De alguna forma Le dijo Oye Israel El Señor tu Dios El Señor uno es Solo a tu Dios Adorarás Y a Él Solo servirás Solamente Hay un Dios Para ti Solamente uno Te creó Solamente uno Es el que te compra Yo soy Dios Y quiso revelarse De esa forma Digamos que Dilató el tiempo Digamos que Se rizó el rizo Se agravó el problema Con el pueblo Se extravió Y Dios Por su misericordia Con su misericordia En su beneplácito Aprovechó Provocó Todas esas situaciones Para demostrar Que Él era Dios Y sacaba A su pueblo De la esclavitud Con mano fuerte Avergonzó A los dioses De Egipto Con cada plaga Y después Con la Pascua Redimió Compró A su pueblo Lo mismo que ha hecho Dios con nosotros Con cada uno De nosotros A través del Cordero Pascual Cristo Jesús Nos ha comprado Con mano Con brazo fuerte Ha dicho Aquí estoy yo Para salvar tu vida Nadie más Ha hecho esto Por ti Amén Así que Se presenta A su pueblo De esta manera Escucha Yo te saqué De la tierra Egipto Yo te compré De la esclavitud De la casa De servidumbre La liberación Del yugo Del faraón La redención Por la sangre Del cordero Es lo que hace Jehová El Dios de Israel Y a este El pueblo de Dios El propósito Era conquistar Todo Su corazón Dejar A través de El desierto Dejar Todos los dioses Todo lo que Portaban Porque trajeron Consigo en sus corazones Egipto Y Dios estuvo Demostrándole Una y otra vez Que quería Conquistar Todo su corazón Que no venía Simplemente A moldarse A una vida Sino quería Comprarla Quería Totalmente Redimirla Restaurarla Restituirla Y tener un pueblo Como Jehová Celoso Solamente Suyo Pero con todo Pero con todo y con eso Hermanos Una y otra vez El pueblo Prefería Volverse Para Egipto A pesar de Dios Haber comprado Con un alto precio Con una demostración Apocalíptica Se imaginan A través de las diez plagas Como los sacó Como los condujo Como abrió el mar Para ellos Como sepultó A faraón Todo lo que Todo lo que Se extendía Hacia ellos La mano de faraón Todo el lazo Toda conexión Que había Entre lo viejo Como dice la palabra Todas las cosas Viejas Pasaron Aquí Todas son Hechas nuevas En lo que hizo Con su pueblo Fue sepultado Cortó El brazo Cortó El vínculo Que teníamos Con faraón Con Satanás A pesar De ello Hermanos Una y otra vez El pueblo Le volvía A dar La espalda Prefería irse A lo malo Conocido Que depender Y enamorarse Y dejarse Cautivar Por Dios No apreciaban No valoraban El precio Tan alto Que había Pagado La demostración Tan poderosa Que Dios Había Hecho Con ellos Vente conmigo A Lucas 15 Lucas 15 1 Vamos a verlo Aquí Porque Dios Quiere demostrarnos Quiere hacernos Ver Un hijo Que aprecia La obra De Dios Aprecia El costo Tan alto Se siente Doblemente Hijo Están ahí Lucas capítulo 15 Estas tres parábolas Son una en sí La parábola De la moneda perdida Junto con la oveja Perdida La del hijo Pródigo Como respuesta A la murmuración Indignada De los fariseos Y escribas Quienes cuestionaban Quienes cuestionaban La conducta De Jesús De recibir A los pecadores Y admitirlos A su mesa El conjunto De las tres parábolas Recibe el nombre De las parábolas De la misericordia Van a ver Van a ver Y nos vamos a sentir Identificados En estas tres parábolas Dice Al encontrarla Pone sobre sus hombros Gozoso Y cuando llega A su casa Reúne a los amigos Y a los vecinos Diciéndoles Alegraos conmigo Porque he hallado Mi oveja Que se había Perdido Os digo Que de la misma manera Habrá más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por Noventa y nueve Justos Que no necesitan Arrepentimiento Estaba hablándoles De su actitud Eran parte De las noventa y nueve Llegaban a Jesús Quizás Sintiéndose Por méritos propios Por su propio pie Por su propio entendimiento Por su cumplimiento Aparentemente De la ley Se sentían Merecedores De estar con Jesús Sin embargo Señalaban Aquellos Que para ellos Eran injustos No eran hijos Eran pecadores Salteadores Prostitutas Recabadores De impuestos Hombres perversos Y estos fariseos Los señalan Y dicen Pero como Pero como puede ser Que se acerque Jesús A todos ellos Y el Señor Empieza por esta parábola De la oveja perdida A demostrarles Que eran merecedores Y que toda la gracia De Jesús Todo el esfuerzo Valoraba más Ambos eran hijos Tanto la noventa y nueve Como la perdida Pero valoraba más Tenía un alto precio Porque había tenido Que tirar De todo su esfuerzo De todo el riesgo Aún la propia vida Del pastor Había puesto en juego Para cuidar A esa Había puesto en juego Las noventa y nueve Esa oveja No solamente Costaba el precio De la noventa y nueve Sino del mismo pastor Que no valoró Su vida Tan importante Como la oveja Que se había perdido Estaba haciendo Una distinción Estaba diciéndole A los fariseos Wow Aún siendo mía A pesar de haberse Extraviado Tengo un alto valor Porque de nuevo Voy a comprar Voy a restituir Voy a redimir Aquello que se ha perdido Más adelante La moneda perdida O que mujer Si tiene diez monedas De plata Y pierde una moneda No enciende una lámpara Y barre la casa Busca con cuidado Hasta hallarla Cuando la encuentra Reúne a las amigas Y vecinas Diciendo Alegraos conmigo Porque he hallado La moneda Que había perdido De la misma manera Os digo Hay gozo En la presencia De los ángeles de Dios Por un pecador Que se arrepiente De nuevo Una tras otra A estos hombres Que estaban acusando A Jesús Les cuenta otra parábola Y Jesús dijo Cierto hombre Tenía dos hijos Todos las conocemos ¿Verdad? Salto Y voy hasta El versículo 22 Dijo Pronto Traed la mejor ropa Y vestido Y poned un anillo En su mano Y sandalias En los pies Y traed el becerro Engordado Matadlo Y comamos Y regodijémonos Porque este hijo Mío Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y ha sido Hallado Y comenzaron A regocijarse Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y se acercó A la casa Oyó música Y danzas No lo podía entender Igual que los fariseos Que los escribas Que los que guardaban La ley Al igual Que ellos Estaban acusando Cómo puede ser Que esté guardando Yo todo Que esté aquí Siendo fiel Y que ahora Esté valorando Mucho más Aquel que lo había dejado Aquel que le había dado La espalda Aquel que Que quemó Todos Todos los bienes Todos los recursos Que mi padre Le había dado Los ha quemado Y ahora viene Cuando ya no le queda nada Así cualquiera Regresa a la casa De su padre Cuando no Le queda nada Se sentía Infravalorado Dice Y llamando a uno De los criados Le preguntó Que era todo aquello Y él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre Ha matado el becerro Engordado Porque lo ha recibido Sano y salvo Entonces él se enojó Y no quería entrar Salió su padre Y le rogaba Que entrara Pero respondiendo Él le dijo Al padre Mira por tantos años Te he servido Y nunca He desobedecido Ninguna orden tuya Y sin embargo Nunca me has dado Un cabrito Para regocijarme Con mis amigos Pero cuando Vino este hijo tuyo Que ha consumido Tus bienes Con rameras Mataste para él Mataste para él El becerro Y él le dijo Hijo mío Hijo mío Tú siempre has estado Conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero era necesario Hacer fiesta Regocijarnos Porque este Mi otro hijo Tu hermano Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido Hallado Quiero contarte Una historia Solo cuando algo Se pierde Sabemos Cuanto vale Solamente Cuando nos perdemos Sabemos Lo mucho Que nos valora El Señor Solamente Cuando le damos La espalda Y no volvemos A la esclavitud A lo viejo Apreciamos Y seguimos Teniendo una tendencia Hacia Egipto Y Dios nos busca Insiste Para comprarnos Para restituir Todo el daño Colateral Del pecado Apreciamos Y somos Más valorados Y recibimos Esa identidad De hijos Más fuerte Más candente Que cuando Entendimos Que éramos Hechura Creación suya Les cuento La historia Quizás muchos La saben Yo se la contaba A mis hijos La historia Del niño Que se hizo Un barco De juguete ¿La conocen? Vieja Era un barco De vela Muy elegante Lo quería mucho Lo fabricó Para él Dedicó Todo el esfuerzo Para tener Ese barquito De la mejor manera Con la mejor madera Con la mejor vela Lo pintó Lo guardó Lo guardó Y lo sacaba El niño jugaba En un río Con el barco Pero un día Se le escapó Se confió Y el barco Se fue río abajo Por la corriente Se quedó Se quedó el niño Sin su barquito Pasaron los meses Y un día Con su mamá Por la ciudad De ese pueblecito Habían ido a la ciudad A hacer compras Después de meses Algo le llamó la atención Un escaparate Y pudo ver Su barco Era su barco No podía Negarlo Lo había hecho él Lo había fabricado él Nadie le podía decir Que no era su barco Así que no se lo pensó Dos veces Entró y dijo Este es mi barco Te pido Que me lo des Inmediatamente El hombre le dijo No, no, no Si es tu barco Tú tienes que Pagar por él Porque yo he pagado Ya un precio Por él Yo lo he comprado Y este tiene ya Un valor Así que el niño No prefirió Hacerse un barco No prefirió Hacer una réplica Si no quería Su barco Ese era su barco Y no podía estar En manos De otra persona Así que Se fue Indignado Pero con la meta De recaudar La economía necesaria Así que pidió Se esforzó Hizo trabajos Ayudaba a su mamá En las tareas de casa A fin de repercutirle Económicamente Para poder Comprar el barco Le pidió Una y otra vez Le insistía No lo venda Es mío Voy a comprarlo Tardaré Pero finalmente Lo compraré Así que Este niño Por fin Unos meses después Llegó con Todas las monedas Con todo lo recaudado Y compró Su precioso Barco Y iba tan contento Abrazando su barco Y dijo No solamente Te creé No solamente Eras mío Sino que te hallé Y te encontré Y ahora Eres doblemente mío Porque te creé Y también Te he comprado Oh Eres mi barco No te soltaré Nunca ¿Qué te parece la historia? Oh No somos nosotros Así No solamente nos creó Sino que cuando Nos perdimos Aplaudes a Dios Es una bonita historia La diferencia Es que el barco No tenía la culpa Y el barco Se fue Río abajo Pero que tal Cuando nosotros Decidimos Descarriarnos Decidimos Mirar a nuestro creador Y decirle Soltamos Cortamos Los lazos Como dice el Salmo 2 No queremos saber Nada de ti De la palabra De una forma Indirecta Le estamos diciendo Eso cuando rechazamos Una y otra vez A Dios A que Él quiera Conquistar todo nuestro corazón Que seamos Completamente suyos Y lo más maravilloso Es que cuando Hemos sido perjudicados Arrastrados Por las corrientes De este mundo Nos ve Y pudiendo Como el hacedor El mejor constructor El mejor arquitecto El mejor carpintero Crear Una réplica Nos ve En el escaparate De la vida Y empieza A llamarnos A decirnos Te voy a comprar Te voy a comprar Voy a hacer A trazar Un plan Con mi Hijo Jesús Para comprarte Para redimirte Te voy a comprar Por el valor Que se te ha Etiquetado Pero por un alto Precio Te voy a comprar Y no solamente eso Sino que Una vez comprado Te voy a restituir Porque eres mío Nadie puede apreciar Como el creador Ni Satanás Ni el mundo Ni las amistades De este mundo Que quieran Atraparte Que quieran Engatusarte Nadie puede apreciarte Más Que el que te creo Amén El Señor Valora tanto La restitución Hermanos Redimirnos Restituirnos Que en su ley Ama tanto La justicia Que en su ley Marcó El valor Las consecuencias De hurtar De robar De quitar A alguien Una pertenencia Y fíjate Que es una ley Que nos beneficia Pero también Es una ley Que el enemigo Sabe Y nos repercute Para mal No hace falta Que lo busques Que oye que bien Se está ahí No estáis buscando Nada Ahora te hago Te hago buscar Fíjate Esodo 22 1 Coge un poco Los datos Aquí que te voy Poco a poco Desencriptando En la ley De Moisés Vamos a ver Cómo ordenó Pagar hasta Cuatro y cinco Veces más El valor De lo perdido Es necesario Que me pare Aquí en esta ley Para que entendamos Que todos Somos Onésimo Si Dice En Éxodo 22 1 Si alguno Roba un buey O una oveja Y lo mata O lo vende Pagará Cinco bueyes Por el buey Y cuatro ovejas Por esa oveja Si alguno La roba La mata O la vende Pagará Cinco bueyes Por el buey Y cuatro ovejas Por la oveja No se quedará Sin castigo Si el ladrón Es sorprendido Forzando una casa Y es herido Y muere No habrá Culpabilidad de sangre Pero si ya Ha salido el sol Habrá culpabilidad De sangre Ciertamente El ladrón Debe hacer Restitución Si no tiene Con qué Entonces será vendido Por el valor De su robo Si alguno Dice Si ha salido el sol Habrá culpabilidad De sangre Ciertamente El ladrón Debe hacer Restitución Si no tiene Con qué Entonces será vendido Por el valor De su robo Te voy a demostrar Ahora En otra historia Como Nuestra vida Ha tenido Ha tenido que pagar El valor De nuestro Estravío De alejarnos De Dios Y en el versículo 4 De éxodo 22 Apúntalo y luego Lo puedes ver en casa Si lo que robó Sea bueo Asno U oveja Es hallado vivo En su posesión Pagará El doble Te das cuenta O cinco cabritos O cuatro O cuatro ovejas También Si lo había matado Ese ladrón Tenía Que ser El chivo Que espiara Que redimiera Que restituyera Aquello Que había robado Si un hombre Robaba en un establo Ese hombre Era hallado Y era Sentenciado A Dar su vida Si no tenía Como pagarlo Dar su vida Y hacerse esclavo A ese hombre Y pagarle Con su propia vida Y eso es un poquito Y te voy Ya Abriendo un poco El panorama Para que vayamos Entendiendo Si lo que robó Sea bueo Asno O oveja Es hallado Vivo en su posesión Pagará El doble Fíjate Natán Cuando David Mata a Urias Asesina a Urias De esa forma Tan Tan vulgar Tan fea Tan criminal David manda Matar a Urias Aunque no fue De su propia mano Pero lo dejó Delante Del enemigo Natán Se presenta Contándole así Una fábula Una parábola Y diciéndole Un hombre rico Que tenía muchas ovejas Tenía cabritos Tenía ganado Vacas Y un hombre pobre Al rico le viene A visitar un amigo Y cuando Cuando le visita Está tan contento Que va a matar Un corderito Una oveja Y lo que hace Es quitarle la oveja Al pobre Y cocinarla Así que David Como rey Se puso a juzgar Se envalentonó Y dijo Oh Que injusticia Más grande Ese hombre Debe pagar ahora Cuatro veces Por el daño Que ha cometido Y Natán Se para Y dijo Tú Eres la injusticia Tú has cometido Injusticia Frente a Urias Así que se quedó Parado Había una consecuencia Según la ley Para David De hecho el Señor Empieza a declarar La palabra A través de Natán La espada No se apartará De tu casa Y había consecuencias Hermanos Cuando hace David El censo Se hacía el censo Mientras que Y Dios estaba a favor Mientras que Dios Pidiera el censo Pero con la motivación Que David hizo El censo Vino el juicio De Dios Sobre David Y hubo consecuencias Se le sublevó Su propia casa Sus propios hijos Absalón Vino contra él Hay unas consecuencias De nuestro extravío Hay unas consecuencias De nuestro pecado Hay una consecuencia De nuestros De nuestras malas decisiones Fíjate zaqueo Me gusta porque Es necesario que sepamos De tanto de lo que Dios Nos ha librado De que seamos Personas Cabales Que entendamos Y apreciemos De donde De que juicio Y de que sentencia El Señor nos ha librado Me encanta zaqueo Como actúa En consecuencia Viene la salvación A su casa Pero no se conforma Con eso Y dice Yo he hecho mucho daño Estoy arrepentido Ahora veo la luz Y se han evidenciado Mis tinieblas He pecado He hecho lo malo Contra el pueblo He robado Dice Y zaqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor la mitad De mis bienes Daré a los pobres La mitad De mis bienes Daré a los pobres Y si en algo He defraudado Alguno Se lo restituiré Cuadriplicado Y Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Ya que él También es hijo De Abraham Porque el hijo Del hombre Ha venido a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Ahí estaba una vez Más rescatando Yendo a los hijos De su casa A volver a comprarlos Pero zaqueo se para Y dice Espérate Bastante has comprado Ahora tengo que restituir El daño que he hecho Oh pero zaqueo Podía restituir El daño que había hecho Pero que tal Cuando no podemos No tenemos medios Lo hemos malgastado todo Que tal cuando Nos hemos apartado De Dios Y no podemos Hacer frente A la pena Que hay sobre nosotros Por el pecado Por habernos apropiado Del pecado Hay un alto interés Cuando tomamos Prestado la vida Vieja El pecado El viejo hombre Ahí está el enemigo Para acusar Así mismo Estos hombres Conocían la ley Se basaban En base a la ley Ellos mismos Se sentenciaron Sabes Ahí está Satanás También para recordar Conoce la ley Conocía Jesús Estaba diciendo A los discípulos Quienes decís Que soy yo Los demonios Cuando lo veían Temblar Y decían Oh ahí está el Mesías Tenían más A veces más Definición Conocimiento De la verdad De quien se estaba Presentando Más que los mismos Discípulos Que estaban cerca Conoce Satanás Esta ley Y ahora La pone en contra De nosotros Fíjate Esa historia Del niño Cómo compró Cómo redimió Cómo volvió A ser El barco Que era Suyo Y era doblemente Su barco Esta historia Ahora es diferente O sea Uno de los profetas De Dios Voy resumiendo Él y su esposa Gomer Tenían dos hijos Y una hija Oseas Amaba Muchísimo A Gomer Y siempre Era tierno Y fiel Con ella Pero la señora Gomer No entendía Qué buen esposo Y qué buena Casa tenía Ella dejó A Oseas Y a su casa E hizo lo que Dios Prohibió En el sexto Mandamiento No cometerás Adulterio Por causa De su pecado Gomer Llegó a ser Esclava Y la iban A vender En el mercado De esclavos A cualquier persona Que la quisiera Comprar Había pecado Había hecho Lo malo Siendo una esposa Oseas Dios le hace A Oseas Vivir la experiencia Que sintiera En sus propias carnes Como la iglesia Siendo esposa Por sí sola Decide Hacerse Esclava Al pecado Y darse Amándola Oseas Amando Dios A su esposa De una forma Extrema De una forma Íntima Sin apreciar Y valorar Lo que tenía En su casa Un profeta Hijas de profetas Gomer Decidió Marcharse Y Dios dice Vas a comprarla Te voy a hacer Sentir Mi celo Mi dolor Por algo Que yo había creado El amor Que yo le había dado A la iglesia Y como una Y otra vez Decide Marcharse Y alejarse De mi intimidad Y en Oseas 3 1 dice Y el Señor Me dijo Ve otra vez Ama a una mujer Amada por otro Y adultera Así como el Señor Ama a los hijos De Israel A pesar de que Ellos Se vuelven A otros dioses Y se deleitan Con tortas De pasas Y se la compré Versículo 2 Pues para mí La compré pues Para mí Por 15 ciclos De plata Y un homer Y medio De cebada Y le dije Te quedarás Conmigo Por muchos días No te prostituirás Ni serás De otro hombre Y yo también Seré para ti Porque por muchos días Los hijos de Israel Quedarán sin rey Y sin príncipe Sin sacrificio Y sin pilar sagrado Sin efot Sin ídolos Domésticos Y ahí sigue La historia Te he comprado La compré Pues para mí Era mía Que injusticia O sea Se encontrase Como había sido Sentenciada Por la ley Por la ley Que encontramos En la palabra Había sido sentenciada Ahora tenía que pagar Había cometido Adulterio Eso tenía Una pena Así que Por no poder Pagar con Sus bienes De alguna forma Hacer frente Al daño cometido La entregan Al mejor postor Al mejor pagador Y ahí estaba Para ser vendida Oh pero Cristo Al igual que Oseas Sale en rescate De nuestra vida No pudiendo pagar El daño cometido El pecado La injusticia Que hemos cometido Sale Y vuelve a comprar Algo que era suyo Oh que dolor Más grande Era mía Pero En esa injusticia Teniendo que Volver a pagar Le demuestra El amor Ya Habiendo quedado libre Vente conmigo A Filemón Capítulo 1 Yo le preguntaba Al Señor Señor La iglesia madura La iglesia No hace falta Que le diga Que son hijos Pero hermanos Me hace tanto bien Hermanos Frente a tantas Tantas palabras Que puede Trazar El enemigo Tantas veces Que mi vida Se levanta Para juzgarme Para hacerme Pagar Por el daño Cometido Estas palabras Llegaban a mi vida Como un remanso De paz Llegaban Llegaban a mi vida Como ese agua Que te nutre Que quita toda la sed Toda la sequedad Y recobro vida Cada vez que Dios Me dice Por mucho Que caigas Por mucho Que te vendas A la esclavitud Por mucho Que tus pies Se deslicen A lo viejo Te seguiré comprando Te seguiré haciendo Mi hijo Insistiré Por tu vida Vale en la sangre Del cordero Filemón 1 8 Están ahí Mira esta Esta carta que escribe No a una iglesia Sino A Filemón A un hombre Un capítulo Solamente un capítulo Pero puedes encontrar El corazón Puedes encontrar Una riqueza En estos pocos Versículos De como Pablo Intercede por Onésimo Por un hombre Por un hijo Suyo Dice por lo cual Aunque tengo mucha libertad En Cristo Para mandarte A hacer lo que conviene No obstante Por causa del amor Que te tengo Te ruego Siendo como soy Pablo Anciano Y ahora también Prisionero de Cristo Jesús Esta carta La escribió Junto con los A los colosenses De hecho Era de Colosas Onésimo Y le manda A él Junto con otro Otro acompañante Para que entreguen Las cartas En Colosas Para que entregue La carta A Filemón Estando preso Pudo engendrar A un hijos Fue en el tiempo De Roma Se dice No tanto Encarcelado Sino en esa habitación Donde estaba De alguna forma Limitado En su libertad Podían venir A visitarle Para encontrarse Con Pablo Para aprender Para escucharle Para hablar Y ahí engendra Un hijo Él es Onésimo Así que Pablo decide Escribirle Esta carta A Filemón Para interceder Para ser Abogado De Onésimo Había llevado Un proceso Pablo De restauración De restituir De redimir De hacer A un esclavo A un hombre Extraviado Hacerlo Su hijo Comprarlo Si te das cuenta Es como si Pablo Fuera la figura De Cristo Y estuviese Rogando a Dios Por nosotros Haciendo de abogado Le dice Te ruego De alguna forma Filemón Para que lo podamos Entender desde el principio Onésimo había sido Esclavo De De Filemón Y de Mortadelo Y no Estaba muy serio ya Había sido esclavo Pero había sido Un mal esclavo No solamente había huido Sino que había Robado Había hecho una maldad Se había extraviado De la casa Que le compró No sé si te recuerda algo De la casa Que le acogió Pero se fue Con las manos llenas Y algo le debió De robar Aunque no lo dice Pero Lo deja entrever Pero fíjate Como Pablo Acoge A un homicida A un ladrón No dice Mira Te mando A Onésimo Dice En el versículo 10 Están ahí Te ruego Por mi hijo Onésimo Intercedo Por él A quien he engendrado En mis prisiones He parido He dado a luz El cual en otro tiempo Te era Inútil Pero ahora Nos es Útil Oh Gloria a Dios Éramos inútiles Y ahora Dios Nos ha hecho Útiles Es fácil Comprar Y redimir Algo útil Pero es Es Ilógico Sale de nuestra Comprensión Redimir Y comprar A un inútil Eso éramos tú y yo Inútiles Ahora es útil A ti Y a mí Te lo he vuelto A enviar En persona Es decir Es decir Como si fuera Mi propio corazón Doy mi fe Doy mi vida Respaldo su vida Si algo sale mal Yo pago por él Yo me presento Como Recíbeme A mí Recíbelo a él Como si fuera yo mismo Yo sé que tú Me vas a recibir Pero no sé Si vas a recibir A Onésimo Te ha hecho daño Ha cometido Algo Injusticia Contra ti Te lo he vuelto A enviar En persona Como si fuera Mi propio corazón A quien hubiera querido Retener conmigo Para que me sirviera El lugar tuyo En mis prisiones Por el Evangelio Le era ahora útil Había nacido De nuevo Onésimo Había llegado No sé cómo Se encontraría Con Pablo Quizás llevaba Una culpa Un lastre De haber hecho Lo malo Había llegado Hasta Roma Y de alguna manera Fortuita Porque era sellado Porque era hijo De Dios Porque su nombre Estaba escrito En el libro De la vida Y Dios No deja A un hijo Suyo Huérfano Extraviado Por el mundo Volvió a insistir El Señor Con Onésimo Y volvió A darle Una oportunidad Y lo encuentra Lo hace Encontrarse Con Pablo Alguien que había Comitido una injusticia Con hechos En arrepentimiento Se encuentra Con Pablo Diciéndole Puedo ser Tu maestro Te puedo Restaurar Pablo Estando preso Injustamente De alguna forma Onésimo Tenía que tomar El lugar De Pablo Se encuentra Libre Viendo a un hombre Injustamente Preso Diciéndole Te voy a dar Una oportunidad Te voy a hacer Mi hijo Vas a ser un discípulo Me vas Me vas A servir Onésimo Encontró En un hombre Preso Injustamente La oportunidad De restaurar Su vida La culpa Que llevaba No se la podía Quitar De encima Por mucho Que corriera Corriera mundo Visitar otros países Se sentía Pecador Y más Viendo Que alguien Estaba pagando Un alto precio Injustamente De alguna forma Le estaba Diciendo a Pablo Pablo Yo debería Estar ahí Donde tú Estás Y aceptó Dime quién Se hace Estando libre Se hace Discípulo De alguien Preso Que 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 confianza Te Te da ¿Verdad? Oh Déjame Cuanto más lejos No quiero Tener nada Con él Pero Tenía una tristeza Había sido guiado Al arrepentimiento Me hubiese gustado Retenerlo conmigo Ahora le era útil Pero no quise hacer nada Sin tu consentimiento Para que tu bondad No fuera Como por obligación Sino por Tu propia Voluntad Destila Pablo aquí Hermanos Reino Principios No se saltaba Pudiendo hacer Lo que le placiera Pudiendo hacer Lo que le diera La gana Dice Podría ir Y exigirte Y decirte Que lo recibieras Pero Intercedo Y te pido Por favor Que tomes De buena voluntad Aonésimo No quise hacer nada Sin tu consentimiento Versículo 15 Porque quizá Por esto Se apartó De ti Por algún tiempo Escuchen Para que lo volvieras A recibir Para siempre Y aquí Aquí hay tanto Hermanos Se me abrieron Los ojos Versículo 15 Quizá por esto Fue el propósito De Dios La divinidad De Dios A ninguno De los dos Nos hubiese gustado Que unésimo Hubiese Nos hubiese salido Rana Se hubiese Extraviado Te hubiese Robado Hubiese cometido Algo Terrible Dentro de tu propia Casa Con todo lo que Le ha brindado Pero quizás Esto lo ha Permitido El Señor Para que lo Volvieras a recibir Para siempre Hoy veo El mismo Espíritu Que veo Con el Señor Cuando saca De la servidumbre En Egipto Permitió 400 años Permitió 40 años Para Perpetuar Su nombre Por y para Siempre Sobre un pueblo Que necesidad Teníamos De que Adán Cayera de esa manera Es que ahora Somos hijos Y no solamente hijos Sino que doblemente Hijos Hijos por amor Hemos decidido No ser Personas robots Sin conciencia Que no tuviésemos Otra salida Cristo Jesús Se ha provisto De un pueblo Que verdaderamente Quiere ser pueblo Quiere ser pueblo Para siempre De otra manera Siempre hubieses tenido La duda De decir Bueno Señor Si no tengo Voluntad propia Si no puedo decidir Que fácil Dios está Dilatando tiempos En tu vida Iglesia Dios permite Nuestros tropiezos Dios permite Que aprendamos Dios permite Que erremos Mal Que caigamos Mal Que haya Un alto Precio Que pagar Por nuestra Vida Él sale A nuestra Vida A pagar Ese rescate Finalmente Todo coopera Para bien Para los que Aman A Cristo Jesús Con el fin Con el propósito De que digamos Señor Quiero ser hijo Esclavo Para siempre No me cabe duda No hay nadie Que haya pagado El precio Como tú Lo has hecho Quiero ser hijo Podía Extraviarme Podía En esos tiempos No estaba No estaba La CIA No estaba La OTA No estaba Ningún servicio De inteligencia Ese hombre Ahí no se movía Muchos pasaportes Se podía haber perdido Podía haber hecho Lo que hubiese querido Pero tenía Un amor Hacia Filemón Tenía un amor Hacia Pablo Había sido Comprado Nuevamente Había sido Recibido Con su pena De muerte Había sido Recibido De una forma Siendo inútil Ahora de repente Lo recibían Por amor Diciendo No importa Lo que hayas hecho Ven Onésimo Hay restitución Para ti Vamos a pedir Vamos a pagar El precio De tu recompensa Vamos a pagar El precio De todo lo que tú Has cometido Y Filemón Onésimo dijo Yo quiero ser hijo Para siempre Permíteme atarme A los cuernos De tu altar No quiero volver No quiero quemarme No quiero Ver el pecado Ver donde he caído Ni de lejos Dale un aplauso Al Señor Espero que lo recibas Que tremendo La mente de Pablo No será por esto Filemón Para que cuando veas A ese esclavo Digas Está aquí Porque él quiso Y quiere estar Para siempre Imagina tener a alguien Y decir ¿Qué habrá en su corazón? ¿Qué pensará? Si le dejara libre ¿Qué haría? Y Pablo le dice Abre tu mente Filemón Para que lo volvieras A recibir para siempre Versículo 16 No ya como esclavo Sino más que un esclavo Como un hermano amado Especialmente para mí Pero cuanto más Para ti Tanto en la carne Como en el Señor Que ha atrevido Pablo No solamente le estaba diciendo Recibelo No solamente como antes En el grado En la posición Que tenía Quizás de emigrante De esclavo No solamente recibelo Recibelo ahora Como hermano Como hijo útil Como hijo entrañable Lo es para mí Tiene que serlo para ti Lo he visto nacer Lo he visto arrepentirse Fíjate Si me tienes Pues por compañero Acéptalo Como me aceptarías A mí ¿Te das cuenta La intercesión De Jesús Hacia el Padre? Señor aquí están Las ovejas Que me diste Aquí están Me diste tu nombre Se lo he dado a ellos Recibelos Que sean uno Como yo soy uno Contigo Padre Por favor Líbralo del maligno Y ahí viene Esa oración intercesora Ahí aquí estaba Intercediendo Pablo por Onésimo Acéptalo Como me aceptarías A mí Y si te ha perjudicado De alguna manera O te debe algo Cárgalo en mi cuenta Wow Según la ley Tendría Que pagarte De por vida Es más No tiene nada Ya te lo anticipo No tiene nada Pero yo Pago la cuenta Como el samaritano Cuando llegó Al mesón Y dijo Lo que se deba Te firmo un cheque Extendido Te extiendo Un cheque Por el valor Que tú pongas Todo Corre A mi cuenta Cuanto más Peco Cuanto más Ha sido mi culpa Más la gracia Se perfecciona En todas mis debilidades Más el Señor Aplica El perdón La gracia Y por lo tanto Recibo un amor Una consolación No dice la palabra Que al que más Se le perdona Más ama Mucho ama Al que mucho Se le perdona Dios ha permitido No será que el Señor No será que el Señor Ha permitido Todos tus problemas Que es lo que se puede Levantar en contra Nuestra El pecado El viejo hombre Siempre Este mensaje Siempre será actual Para nosotros No forma parte De la vieja vida Solamente Es el día a día En nuestra vida Porque el hombre Viejo Pelea contra el Espíritu Cada día Que se quiere levantar Con todos sus problemas Con sus pecados Con sus tendencias Tras agresiones Con su iniquidad Para hacernos frente Oh pero Cada vez Que vemos Como se levanta En nosotros El viejo hombre Queriendo guerrear Decimos Más puedo aplicar La gracia de Dios En mí Y eso hará Que yo peque más Para que más Se perfeccione La gracia en mí No Todo lo contrario Cada vez que veo Que Dios Oh No teniendo por qué Pagar mi deuda No teniendo por qué Perdonarme Más me hago Dependiente De esa gracia Menos tengo Tendencia Hacia el pecado Pero Dios Nos quiere Quiere que de alguna Manera Hoy Nos valoremos No solamente Como hijos Sino Doblemente Hijos No ya como esclavos Pudiendo ser esclavos Y cada vez que pecamos Y nos presentamos Delante de Él Tener un rincón Más estrecho Dentro de su casa Pero sin embargo Nos sigue invitando Diciendo Yo pago la cuenta Isaías 61 7 Lo dice más claramente En vez de vuestra vergüenza Tendréis doble porción En vez de humillación Ellos gritarán De júbilo Por su herencia Por tanto Poseerán el doble En su tierra Y tendrán alegría Eterna Esa ley Hermanos Te ha Favorecido Dios la ha aprovechado Para pagarte Doblemente No por humillación Sino por honra Tenías que pagar Doble humillación Sin embargo El Señor Te paga Doble honra Doble honra Para mi hijo Isaías 53 1 ¿Quién ha creído A nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado El brazo del Señor? Creció delante de Él Como renuevo tierno Como raíz de tierra seca No tiene aspecto hermoso Ni majestad Para que le miremos Ni apariencia Para que le deseemos Está hablando De Cristo Jesús El profeta Antes de que Él naciera 700 años antes Isaías hablando De parte de Dios Hablando hasta Lo hermoso La apariencia Que iba a tener Jesús Fue Escuche Despreciado Y desechado De los hombres Varón de dolores Y experimentado En aflicción Y como uno De quien los hombres Esconden el rostro Fue despreciado Y no le estimamos Onésimo No estimó A este Filemón Gomer No estimó A su marido Que lo había dado Todo Por ella Fue despreciado Y desechado De los hombres Lo llevamos Nosotros A la cruz Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Cargó Con nuestros dolores Con todo Nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y afligido Mas Él fue herido Por nuestras Tracresiones Molido Por nuestras Iniquidades El castigo Por nuestra paz Cayó sobre Él Y por sus Seídas Hemos sido Sanados Yo quiero Pagar tu cuenta Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Nos apartamos Cada cual Por su camino Como el pueblo En Egipto Una y otra vez Tenía la tendencia De volver A lo viejo Pero el Señor Hizo que cayera Sobre Él La iniquidad De todos nosotros Fue oprimido Y afligido Pero no abrió Su boca Como cordero Que es llevado Al matadero Y como oveja Que ante sus Trasquiladores Permanece muda No abrió Él su boca Por opresión Y juicio Fue quitado Y en cuanto A su generación Quien tuvo En cuenta Que Él fuera Cortado de la tierra De los vivientes Por la tragresión De mi pueblo A quien correspondía A la herida Fíjate que pregunta Quien tuvo En cuenta Quien se paró A darse cuenta Quien tenía Que tomar el lugar Eran Ellos mismos Nosotros Quien de mi generación Podrá contarlo Se dispuso Con los impíos Su sepultura Pero con el rico Fue en su muerte Aunque no había Hecho violencia Ni había engañado En su boca Pero quiso El Señor Quebrantarle Sometiéndole A padecimiento Cuando Él Se entrega A sí mismo Como ofrenda De expiación Verá Su descendencia Prolongará Sus días Y la voluntad Del Señor En su mano Prosperará Debido a la angustia De su alma Él lo verá Y quedará Satisfecho Por su conocimiento El justo Mi siervo Justificará A muchos Pagará La cuenta De muchos Y cargará Las iniquidades De ellos Por tanto Yo le daré Parte Con los grandes Y con los fuertes Repartirá Despojos Porque derramó Su alma Hasta la muerte Y con los transgresores Fue contado Llevado Él Llevando Él El pecado De muchos E intercediendo ¿Cuál era El propósito Hermanos? ¿Cuál es el propósito De hacernos ver Lo inútiles Que somos? Y como Dios Nos toma Como siervos Como amigos Y nos hacemos Esclavos Por amor Escuchen Que le entreguemos Todo nuestro corazón A Él Oye Israel Oye el Señor El Señor Uno es Y fuera de Dios No hay nada más No hay nada más Importante No te vendas A la esclavitud O no te hagas Ídolos No te vendas No adores A otra cosa No entregues Tu corazón Tus años Tus fuerzas Tu tiempo A otra cosa Que no sea yo No fue este El propósito De sacar A su pueblo De la esclavitud Que todo su corazón Fuera completamente De Dios Dios sigue insistiendo De la misma manera Dios sigue sacándote Cada día De tu rutina Cada día De tu hábitat natural Para llevarte A lo sobrenatural Para dejarte Claro Me perteneces He pagado El precio Tan alto Por tu vida Y nosotros Nuestros ojos Tienen que ser Iluminados Y ver La realidad De lo mucho Que Dios Nos está librando Y decirle Señor Te entrego Todo mi corazón La paga Del pecado Es muerte Pero la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Oh Pues no habéis recibido Escuchen Quédate con este texto Pues no habéis recibido Un espíritu De esclavitud Para volver Otra vez Al temor Sino que habéis recibido Un espíritu De adopción Como hijos Por el cual Clamamos Abba Padre Entrégate a Cristo Átate a los cuernos Del altar Y dile Abba Padre Papaito Te necesito Cantemos a Dios A los pies del Dios De amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu Y verdad Te vamos A adorar A los pies del Señor A los pies del Señor Gracias.